Bienvenido al resumen de noticias desde la redacción de Tele13 con las últimas y más importantes informaciones de Chile y el mundo. Lunes 1 de julio, soy Javier Saez y este es el resumen de hoy. A partir de hoy se materializó la anunciada alza en las tarifas eléctricas. El gobierno del presidente Gabriel Boric anunció el ingreso de un nuevo proyecto de ley para ampliar la cobertura del subsidio eléctrico que busca paliar el alza en las cuentas y que podría llegar al 60% de las boletas actuales en enero de 2025. Según explicó el ministro de Energía, Diego Pardo, lo que se busca es triplicar la cobertura del subsidio entre los hogares vulnerables y también atender las necesidades de los hogares con personas electrodependientes. A través de un hecho esencial, la filial de la empresa de ferrocarriles del Estado informó este lunes a la Comisión para el Mercado Financiero la renuncia del gerente general de EFE Central, Justin Siegel, a partir del día 29 de junio. Su renuncia se da casi dos semanas de la fatal colisión ocurrida en San Bernardo entre un tren de EFE sin pasajeros y otro de la empresa ferrocarril del Pacífico S.A., que tuvo un saldo de dos personas fallecidas que operaban la máquina de carga, además de otros nueve heridos. Este hito derivó luego en una paralización de los servicios de EFE durante tres días. La madrugada de este lunes se logró detectar a tiempo el corte de una parte del riel en la línea férrea donde transitan trenes de carga en Ercilla, región de la Araucanía. El intento de atentado fue atribuido al Grupo Resistencia Mapuche-Mayeco y a solo 100 metros de la intervención se encontró una pancarta contra la ministra del Interior, Carolina Toá. Ministra Toá, sin tierra no habrá paz y tus anuncios de progreso serán en vano, decía el escrito. Beryl, el primer huracán de la temporada atlántica de 2024, fue elevado a categoría 4 a su llegada el lunes al sudeste del Caribe, donde tocó tierra firme en una isla de Granada. El NHC de los Estados Unidos elevó a Beryl a categoría 4 y lo cataloga como extremadamente peligroso, advirtiendo sobre tormentas y vientos potencialmente mortales, con ráfagas de hasta 200 kilómetros por hora. En Barbados, las autoridades han llamado a no salir a ninguna parte. Luego de una primera rueda con propos goles, pero una clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores, Coló Coló salió al mercado de pases a buscar un nuevo delantero. Desde el comienzo, uno de los que sonó fue Javier Correa y finalmente este lunes lo confirmaron. Correa llega desde Estudiantes de la Plata de Argentina a reforzar a los albos, que actualmente siguen con vida en Copa Libertadores, Copa Chile y el Torneo Nacional. Con esta información damos cierre al resumen de noticias. Recuerda que siempre hay más en nuestro sitio web www.t13.cl